y bueno chicos aquí ya andamos en el tercer capítulo ya veste que no sé a mí me gustó mucho este juego y es muy corto o sea no más que no me dieron nada a 4 pero miren miren voy a aparecer que tuviera estas shaders miren ese solazo esta vez me haré yo mismo un propio reto de matar a 5 a 20 zombies con cuchillo de que no ganaré la estrella sin hacerse el citario pero para ustedes ahí va uno ya vamos diciendo uno pero me expresó demasiado dios pero con eso no podré ya vamos por 2 vamos vamos llevamos por 2, 3, 4 vieron el juego es como que tiene la cámara muy cercana 3 le damos como 5 no hicieron daño pero porque todas las pistolas las tengo descargadas no me gusta eso no me ha gustado pero recargo esta oleada vendrá bien fuerte no sé eso que creo yo bueno chicos ustedes dirán que ya estoy muy muy pro pero la armadura la tengo chata pero que coño bueno el juego es un poco complicado no sé si se han dado cuenta pero es muy bueno es muy mantenido vieron que algunos bots son muy fuertes ojalá que espero que el bot haya una moneda una moneda y yo lo puse difícil porque sé que ya yo estoy pro no pro es osea pro 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 a un nivel no muy pro porque si ustedes no han asafiado no sé si ya vieron el video de mi amigo de ajoja que hay mucho fuerte como crono crono ya está muy fuerte estos son todos mis cuentas no? derrota a jefe a jefe lo derrotaré a cuchillo no sé dónde está el bendito jefe pero lo quiero ver donde anda? jefe 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 jefecito jefecito donde está jefecito jefe 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 fuerza mucho bueno chico espero que les haya gustado el vídeo suscriban siendo like chau chau les haré el vídeo anterior en la descripción del vídeo o sea esto va a ser como una miniseries el juego se llama pixel gun como ya he dicho vídeo anteriores bueno chau chau